Música Ministro Rogelio Frigerio, muchas gracias por recibirnos, sabemos que está poquitas horas en Salta. Ayer estuve inaugurando un parque junto al gobernador Urtubey, pero la foto de ayer no fue el parque, sino esa gran movilización de la CGT por las calles porteñas. ¿Qué consideración política hace usted de esa manifestación? Bueno, por un lado, la incertidumbre que nos genera a nosotros después de un año de diálogo y de trabajo en conjunto con las centrales obreras, un año muy difícil como fue el 2016, donde nos sentimos realmente acompañados por los representantes de los trabajadores, un año donde se perdieron puestos de trabajo, donde la inflación siguió siendo alta, donde como en los últimos 5 años no pudimos hacer despegar la economía. Las centrales obreras estuvieron apoyando la gobernabilidad y de alguna manera también contribuyeron a la recuperación de la economía argentina, porque hoy todas las variables macroeconómicas indican que lo peor ya pasó, que la Argentina está creciendo, se está poniendo de pie lentamente, con esfuerzo, pero se está poniendo de pie, que la inflación la empezamos a domar, que está en un sendero hacia la baja que es inexorable, que se construyeron, se empezaron a crear empleos en el sector productivo otra vez, de septiembre a enero se crearon casi 150.000 empleos nuevos. Esta es la realidad, sobre estos temas podemos discutir. Por supuesto que son variables macroeconómicas, es decir, son agregados, y uno tiene que considerar que en estos números hay mucha gente que no entra, porque así como se crearon 150.000 empleos de septiembre a enero, hubo otros empleos que se destruyeron, y no siempre el empleo que se cae es el empleo que es el trabajador que encuentra un empleo nuevo, y no son todos los sectores de la economía igual, hay sectores con menos competitividad, en donde hay que acompañarnos más desde el Estado, y nosotros ese análisis sectorial, puntual, de cada uno de los argentinos que tienen problemas laborales, lo hicimos durante el año pasado y lo vamos a seguir haciendo en las mesas de diálogo que se generaron con las centrales obreras. Nosotros no cortamos el diálogo, pero cuando uno hace un paro general, lo hace porque precisamente hay un problema sistémico, un problema generalizado. Y otra vez, no tuvimos paros, no tuvimos movilizaciones en el año más difícil. Es raro, por lo menos, que cuando estamos dejando lo más difícil atrás, empiecen los paros y las movilizaciones. Uno tiene el derecho a pensar que el año electoral tiene que ver con esta circunstancia. Y por otro lado, puntualmente, por la movilización de ayer, yo creo que lo que se vio por televisión, o lo que sufrieron, vivieron en carne propia aquellos que ayer se manifestaron, es la Argentina que queremos dejar atrás. Es la Argentina de la violencia, de la intolerancia, la Argentina de la falta de diálogo. La gente votó para dejar esa Argentina atrás y empezar a construir una Argentina distinta. Y la verdad que no fueron, no fue muy feliz lo que se vio. Más allá de estos tintes electoralistas, que evidentemente podría haber habido en la movilización, ¿no cree que esa gran masa de gente puede llegar a tener algún descontento con las medidas económicas del gobierno? Bueno, por eso lo planteé al principio, nosotros no creemos que estamos en Alemania. Heredamos una situación tremendamente compleja. Un tercio de los argentinos abajo de la línea de pobreza, una pobreza estructural que es todavía más grave que la pobreza por ingresos, un sistema productivo destruido, y no lo podemos resolver en 15 meses. Jamás lo dijimos, nunca le mentimos a la gente, nunca le planteamos a la ciudadanía que éramos magos, que décadas de deterioro y malas políticas públicas las podíamos corregir en pocos meses. Lo importante es que está claro el rumbo que quiere nuestro presidente para el país. Y lo que tenemos que hacer es persistentes. Y por supuesto que hay sectores que se recuperan más rápido que otros porque tienen más competitividad y más productividad, y hay otros sectores que les cuesta más. Y ahí está donde el Estado, nacional, provincial, municipal, junto con los representantes, los trabajadores, con los empresarios, tienen que encontrarle la vuelta para que esa transición del país que dejamos al país que queremos ser, incorpore a todos y cuide, sobre todo, a los más vulnerables. ¿Cree que se va a retomar rápidamente el diálogo con la CUP y la CGT? Nunca lo cortamos. Nosotros nunca cortamos ese diálogo. De nuevo, por eso nos sorprendió la decisión de la movilización, y posiblemente un paro, eso lo va a definir la CGT, en el momento en que podemos demostrar, porque ahora por suerte tenemos estadísticas públicas confiables, después de años de oscurantismo, que lo peor ya pasó. Que estamos saliendo de 5 años de recesión, de 5 años de una economía que era incapaz de crear empleo en el sector productivo, que podemos demostrar que ya la inflación la empezamos a dominar. Y justo en este momento empiezan las movilizaciones y empiezan los pagos. Por eso creo que tenemos derecho a pensar que está todo teñido de un año electoral que lamentablemente se anticipó, porque la gente no quiere que estemos discutiendo de las elecciones, falta todavía para las elecciones. Tenemos elecciones en agosto, elecciones en octubre, es muy pronto para que estemos empezando a distraernos con el proceso electoral cuando hay tantos argentinos con tanta falencia. Si bien no se puso fecha concreta, ¿se anunció un paro? ¿El gobierno va a hacer algo para evitar esta instancia, el paro, desactivarlo? Yo siempre creo que el paro, que es un derecho de los trabajadores, es la última instancia de la negociación, y que tiene que haber cuestiones concretas en los pedidos. De hecho, hubo amenazas de paros que hemos podido levantar a partir del diálogo, de una mesa donde se busca el consenso. Paros sin consignas, paros porque supuestamente hay que cambiar la política económica, son paros raros. Porque a ver, si vamos a hacer un paro porque hay un sector que está mal, ¿por qué tienes un paro general si hay otro sector que está bien? Eso no pasó nunca. Entonces, cuando la economía se empieza a poner de pie con dificultad, lo sabemos, con mucho esfuerzo de todos los argentinos, lo que tenemos que hacer es encontrar la vuelta para que todos traccionemos para el mismo lado. No es el momento hoy de jugar la personal, de jugar sin pensar en el interés general. Y nosotros podemos demostrar que la Argentina está empezando a crecer y que se están empezando a crear puestos de trabajo, y no tenemos que poner en riesgo este proceso incipiente de recuperación. Uno de los motivos por los cuales muchos de los trabajadores que marcharon ayer tenía que ver con la apertura de paritarios nacionales. Y en ese marco, el Presidente Macri dijo que se debía ver las proyecciones del Banco Central en torno a la inflación. Por un lado y por otro lado, muchas de las consultoras, la de Bain, por ejemplo, ha proyectado en estos días algo así como un 24% anual para este año 2017 de la inflación. ¿Qué consideración tiene? Bueno, primero el tema de las paritarios nacionales. ¿Usted se refiere al sector docente? Sí, fue uno de los sectores que se ha manifestado también ayer. Bueno, nosotros hemos sido muy claros en ese punto. Los docentes son empleos públicos provinciales, como lo son los policías, como lo son los enfermeros, como lo son los médicos, como lo son los fiscales, los jueces. No son empleos públicos de la Nación. Durante 20 años, desde que se transfirió la escuela pública, la escuela básica, la educación básica a las provincias, los gobernadores vienen pidiendo que el Gobierno Nacional no se meta a discutir un salario que no paga. Lo mismo ocurrió el año pasado, cuando recién asumíamos y el Gobierno Nacional fijó la paritaria docente. No es lo que quieren los gobernadores y no es lo que corresponde con un país federal donde las provincias tienen autonomía y donde las provincias definen cuánto le pueden pagar a sus empleos públicos y la Nación hace lo propio con sus empleados donde tiene responsabilidades. Lo que tiene que hacer la Nación, por ley, es fijar el mínimo. Y eso el Ministro de Educación lo hizo el año pasado, de manera automática. Ya no hay que juntarse todos los años para fijar el mínimo. El mínimo se fijó un 20% por arriba del salario mínimo vital y móvil. De hecho, este Gobierno, en 15 meses, aumentó un 72% el salario mínimo de los docentes. Nosotros lo heredamos en 5.600 pesos y hoy el salario mínimo de docentes está en 9.700. Nosotros multiplicamos por 3 los aportes del Gobierno Nacional a las provincias a través del Fondo de Incentivo Docente para que tengan los recursos para que puedan fijar con libertad, autonomía e independencia el salario que le pueden pagar a los docentes en cada una de las provincias. Es traído de los pelos que un paro docente se haga porque no hay paritario docente independientemente de los acuerdos que hay en las provincias. En Salta se avanzó muchísimo en la paritaria. En 12 provincias argentinas ya está cerrada la paritaria docente. ¿Cómo se explica un paro nacional si las provincias ya empezaron a cerrar las paritarias? Solamente porque la Nación cumple con la ley y cumple con el federalismo y no se mete a discutir un salario que no le corresponde. O tenemos que hacer una paritaria nacional para los policías provinciales, una paritaria nacional para los enfermeros provinciales, para los médicos provinciales. No tiene sentido. Claramente acá también hay un componente político electoral. Y no es, en este caso es mucho más grave porque estamos poniendo de rehenes a nuestros chicos. Hay 5 millones de chicos que se quedaron sin clase estos días. 5 millones de chicos. De los 12 millones de alumnos que tenemos todos los años en la Argentina. Hay 600.000 pibes que no pudieron empezar el primer grado, que fueron al colegio con su mochila y encontraron la puerta de la escuela cerrada. Eso es grave. Y es grave porque la excusa del paro es la paritaria nacional. No es si cierra o no el gobernador la paritaria con sus empleados públicos provinciales, porque insisto, la mitad de las provincias ya la tiene cerrada. La última pregunta, Ministro. Hace unos días dejó abierta la posibilidad de que algunos peronistas se incorporan al espacio de Cambiemos. ¿Qué lugar ocuparía en ese espacio el gobernador Rostuay, por ejemplo? Es que el peronismo forma parte también del ADN del PRO y también de la composición original de Cambiemos. Nosotros somos un espacio nuevo Cambiemos que se nutrió de dirigentes de distintas extracciones políticas radicales, del PRO, peronistas, socialistas. No podemos poner un veto a la incorporación de dirigentes o de ciudadanos argentinos porque provengan de determinado partido político. No es como funciona este gobierno, tampoco en relación a las políticas públicas. Nosotros hacemos obras públicas independientemente independientemente del color de la camiseta partidaria del gobernador o del intendente. ¿Cómo no vamos a ser desde el gobierno, desde el poder, desde el ejercicio del poder, generosos para incorporar en nuestro espacio a todos aquellos que quieran sumarse a este proceso de cambio y de transformación de la Argentina, independientemente de dónde provengan? Si hay peronistas que quieren sumarse a este proceso de cambio, van a ser bienvenidos. Si son peronistas o dirigentes probos que realmente puedan mostrar que se quieren sumar a un proceso de cambio y transformación, ¿por qué les vamos a vetar? No es esa ni la idiosincrasia de nuestro espacio político ni tampoco lo que estamos haciendo hoy en el ejercicio de la función pública. Anoche se reunió con el gobernador Tubey y pudo hablar sobre este tema con él. La verdad es que hablamos de obras. Los dos somos apasionados del tema de las obras públicas, de lo que realmente le cambia la vida a la gente, de las obras de hábitat que estamos haciendo acá, de las obras de cloacas, de agua potable, de las viviendas que estamos construyendo en Salta. También hablamos con el intendente de ver cómo resolvemos el tema de la inundación de la ciudad. Nosotros trabajamos en función también del mandato de la gente y el mandato de la gente no es estar hablando todo el día a ver cómo vamos a ir a las elecciones. No es lo que la gente está esperando de nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.